... Tenemos un importantísimo invitado en línea, periodista, investigador, diputado provincial, Santa Fe Sino, me estoy refiriendo a Carlos De Frade. Carlos, Daniel Galazzo te saluda. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto, gracias por la mano. Al contrario, al contrario, estaba un poco evocando a Alfredo Carlino, este poeta nacional y popular de quien hoy se cumplía aniversario de su muerte y, bueno, me refería al prólogo que Julián Centella le hiciera en su libro, en uno de sus libros, 1970. Pero, yendo a lo nuestro, Carlos, ¿qué es hoy el foro de recuperación del río Paraná? ¿Y en qué referencia histórica económica y social se escribe eso, Carlos? Esto se inscribe en relación directa con el presente, porque el 30 de abril vence la concesión por el dragado y balizamiento del río Paraná, por donde pasa el 75% de las exportaciones argentinas. Y mientras el gobierno nacional en agosto pasado había anunciado la construcción de un consejo federal de ley de rodilla, después, lamentablemente, con un decreto, terminó generando la posibilidad simplemente de una especie de reprivatización de eso. Hoy lo está gozando y explotando este servicio la multinacional belga Yandenul, en sociedad con la empresa argentina MEPA, y por lo tanto, a partir de esa contratación, de ese decreto, generó que muchísimas organizaciones populares, sociales, políticas, intelectuales, nosotros, desde la provincia de Santa Fe, salgamos a pensar que en realidad recuperar la concesión del contrato del dragado y balizamiento al Paraná es intentar recuperar las riquezas que salen por el río Paraná y por eso nos parece una oportunidad histórica que el 30 de abril, en lugar de volver a adjudicarse a empresas multinacionales, discutamos el rol del Estado sobre cuánto le queda al pueblo argentino de las riquezas que exporta al pueblo argentino. Por eso, para nosotros, es un momento histórico que nos regala el almanaque para tratar de ver si el Estado deja de ser bobo y cómplice y comienza a quedarse con una parte mucho más grande de toda esa riqueza que genera en las multinacionales. Porque lo que estamos viendo es que necesitamos ese dinero fundamental para hacer que la Argentina tenga la posibilidad de que la felicidad sea el derecho de las grandes mayorías y no la propiedad privada y que la pueda comprar, como siempre decimos. Así que estamos generando la idea de que durante tres meses se convoque a audiencias públicas, a la gente de las universidades, de esas asambleas populares, para que la gente debata sobre esto, porque también este año vencen las concesiones de los puertos de la provincia de Buenos Aires, algunos de los puertos sobre el mar argentino, con lo cual recuperar el Paraná es para nosotros no solamente una cuestión de imprescindible soberanía como tienen todos los países desarrollados del mundo, nadie regala la riqueza que va por sus ríos, nadie regala sus principales ríos, sino que además nos resulta indispensable pensar que esto que tiene que ver con el río Paraná es la continuidad del histórico que venía dándose ya en el siglo XIX cuando ingleses y estadounidenses volvieron a encontrarse después de lo que fue la independencia de Alantia por el 4 de julio de 1776 se encontraron por primera vez en 1833 cuando tomaron Malvinas dándole una importancia estratégica enorme a Malvinas porque le daba la cercanía con los puertos que iban a surgir allí sobre el mar argentino y la posibilidad de introducirse por el río Paraná cosa que hicieron 12 años después con lo que comenzó siendo el combate de la vuelta de obligado siguió con esa sociedad en ese caso el inglés y los franceses para llevar mercadería y tratar de someter al Paraguay y cuando volvieron nuestros paisanos derrotaron a esa flota imperial francesa e inglesa en lo que se conoce como la angostura de Punta Quebracho el 4 de junio de 1846 dando un triunfo una victoria que generalmente es ninguneada en la historia oficial nos enseña esto cuando le ganamos al imperio y ese proceso de guerra de Malvinas y de guerra del Paraná para nosotros tiene hoy una posibilidad de recuperar la idea de que la mayoría de la riqueza argentina queda en el pueblo argentino por eso el 2 de abril el foro de la recuperación por el Paraná está convocando estamos convocando a un gran acto el 2 de abril para tratar de dar vueltas esta idea de que la riqueza argentina se quede en manos ajenas el 2 de abril junto a los veteranos de Malvinas vamos a estar pidiendo que el gobierno nacional recupere la mayoría de la riqueza del pueblo argentino que se va por el Paraná vos sabés que yo coincido plenamente soy un estudioso del tema también me apasiona este tema sobre todo modificarlo no solamente estudiarlo y han pasado por estos micrófonos dos amigos tuyos pasó Luciano Orellano y pasó Germán Manchione y Germán Manchione pasaron por acá tratando también el tema y te vi en el acto que se hizo de espalda digo porque físicamente está ubicado así a cuando se reunió el Consejo Federal de la Hidrovía ahora un mes bueno yo vi ahí está yo vi toda la reunión que duró dos horas de 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 puertas adentro en donde cada gobernador incluido incluido en el tratamiento del tema exponía sus cuestiones lo escuché con un argumento económico social y con datos a Capitanich y algunos más pero vos sabés que me pareció que eso va a quedar nada más que en los deseos de los gobernadores porque en realidad el 949 y la conforme decirme si estoy en lo cierto el 949 el decreto que conformó esto digo lo limita lo limita a hacer un pliego licitatorio y a ejercer el contralor de de la concesión entonces me pareció que todas esas consideraciones de algunos gobernadores me parece que quedaron más como una intención que va a quedar una 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 buenísima intención que otra cosa que se pueda aprobar en la realidad ¿tiene lo cierto Carlos? si lo que pasa es que hay que militar contra eso para no perder una oportunidad histórica tenemos la gran posibilidad de por lo menos recuperar el conocimiento el conocimiento que hoy no tenemos del Estado Nacional de cuántas riquezas se llevan los extranjeros así que frente al grado de necesidad hoy social que existe en las principales provincias de Argentina es un deber ético rediscutir estas cuestiones no volver a entregar nada menos que el control estratégico de los que se llevan la riqueza del Paraná a manos extranjeras me parece que aunque sea hay que intentarlo por eso vamos a insistir en los de abril para que se sumen las voces como vos bien decís la de capitalista en aquel momento también Dicilov estuvo muy claro en esa señalización así que vamos a seguir insistiendo porque más allá de lo que nos pueda parecer lo que también queda claro es que conocemos la realidad existencial de las mayorías argentinas en donde hoy ni siquiera empatan al fin de mes entonces frente a esa idea frente al drenaje fenomenal de riqueza que hay por el río Paraná es detraidores no tratar de que la mayoría de la riqueza argentina quede para el pueblo argentino así que hay que pelear hasta el final hasta donde se pueda porque si cierran esta discusión no se produce la democratización del debate sobre las riquezas argentinas no tenemos un buen destino totalmente de acuerdo me puse a investigar vos lo sabrás la normativa de la AFIP que permite por el tema de exportación con declaración jurada a simple declaración jurada a la serialera su origen y el origen si mal no estuve rumbeado y los archivos no me llevaron por otro rumbo se remontan a octubre del 76 con Martínez Dios y la dictadura militar esta operatoria de declaraciones juradas para el comercio exterior sí porque nosotros que en estos días estamos difundiendo nuestro nuevo trabajo de investigación 45 por 45 decimos que esta democracia sigue encorsetada por un conjunto de medio millar de leyes que todavía siguen desde la dictadura hasta el presente una de ellas la ley de inversiones extranjeras que junto al código aduanero forman parte de la dictadura y generan que efectivamente Martínez Dios lo que empezó a hacer con la destrucción de la capacidad que tenía la Junta de monopolizar la cuestión de los embarques y eso lo sacó en 1979 generó esto que vos estás marcando como hay disposiciones que favorecen más la extranjerización de la riqueza que de quedarnos con parte de ellas así que esto es fundamental lo que vos acabas de contar forma parte de uno de los tantos paquetes que terminan siendo plomo en la mochila de las espaldas de las familias argentinas a la hora de pensar cómo podemos disfrutar algo de tanta riqueza que seguimos generando sí por otro lado estaba vos sabés estamos hablando lo recuerdo de los oyentes con Carlos de Frade periodista investigador y diputado en legislatura de la provincia de Santa Fe estaba mirando el otro día perdón tenés dos minutos más Carlos te quiero sí sí no tengo mucho perdón entonces estaba mirando un libro por el cual yo jugaba de chico se llamaba lo editó la presidencia de la nación cuando yo no tenía alguna línea de fiebre mi viejo me lo daba para jugar después nos arrepentimos todo se llamaba la Argentina justa libre y soberana fue editado un librazo enorme con toda la obra del gobierno primer y segundo gobierno peronista y me puse a ver a repasar porque lo pude conseguir en las librerías de viejo en la calle Corrientes me costó su bueno más lo subaste pero lo pude recuperar porque yo lo había escrito todo y miraba los logros y miraba la parte de puertos digo el contra la cara el reverso de la moneda esto es factible cambiarlo que se vuelva a la AGP se vuelva a la injerencia del Estado en los puertos a saber que se a estar conteste a saber que se exporta realmente y que se importa esto es posible o ya el sistema portuario lo tenemos que dar ya como concesionado como como pretender y bueno para eso es el lobby para eso es una cámara la cámara de puertos comerciales y privado los puertos están en estos momentos administrados por sus inquilinos las grandes multinacionales son inquilinas de los puertos porque el verdadero propietario de los puertos es el pueblo argentino a través del Estado Nacional por lo tanto no solamente se puede sino que se debe recuperar porque insisto el grado de desesperación que tiene mucha de nuestra gente hace indispensable intentarlo es una necesidad recuperar todo aquello que alguna vez fue saqueado sistemáticamente en la Argentina desde la empresa de líneas marítimas argentinas hasta todo lo que tiene que ver con los artilleros los trenes porque otra de las tantas cosas que hizo la dictadura fue liquidar a los trenes interurbanos para empezar a quedar dominados por el imperio de las multinacionales automotrices de los camiones por sobre todas las cosas la cuestión del servicio ferroviario de pasajeros pero también de cargas la implementación con la empresa de líneas marítimas con la marina mercante son cuestiones que hoy son necesarias no retóricas no románticas hacen a la imprescindible respuesta a la necesidad de surgente que tienen nuestras familias así que ni siquiera se trata de una posibilidad se trata de una necesidad hay que hacerlo porque es necesario hacerlo sabes Carlos que yo lo hablaba también yo opino coincido con la necesidad de hacerlo pero hay una decisión política que debe mediar y que no mucho no la veo pero en el tema ferroviario por ejemplo que vos decías muy bien del tema de prodigar el transporte automotor que ya tiene en clase en el famoso plan Larki que Frondizi implementó de la mano al fondo y para que las automotrices se comenzaron el charro hacia aquí que fue la obra del general Larki un planificador supuestamente del transporte de Estados Unidos yo digo esto que había que acudirse al ferrocarril con estas obras que el Belgrano ha hecho de acceso que se están haciendo con inversión privada y pública a los puertos de Paraná, Timbú o de San Martín me parece que esto tiene un respaldo que escapa a los controles de Argentina porque me parece que esto está propuesto por IRSA no la empresa constructora sino la iniciativa para la infraestructura regional de Sudamérica que ha hecho ha dividido nuestras regiones nueve ejes por encima de lo territorial para establecer ejes que van que no son verticales sino que son horizontales que por ahí contradicen una visión geopolítica que nosotros debemos tener y me parece que las sobreinfraestructuras están obedeciendo a esos otra vez nos están planificando el país de afuera sí por eso hay que modificar eso y lograr la mayor cantidad de voces posibles para tratar de decirle al gobierno nacional que vaya por otra senda que retome y recupere la iniciativa política que en algún momento tomó con lo de Vicentín y que después lamentablemente dejó de lado pero hay que hacerlo es imprescindible hacerlo así que no hay que darse por perdido ni resignarse acá hay una cuestión de fondo que es el presente de nuestras hijas y de nuestros hijos y para que ese presente sea distinto y mejor hay que recuperar la soberanía sobre la mayor cantidad posible de la riqueza que produce el pueblo argentino así es y respecto a Vicentín vi una publicación de estos días que dice que está recuperando porque tuvo una mentira mentira claro 19 mil millones de pesos mentira mentira ¿cómo es? se dio pérdida por 15 mil millones de pesos y además tienen que traer la plata que la jugaron a los paraísos fiscales Vicentín miente para quedar en libertad sus ocho funcionarios directamente vinculados a la fuga de capitales que le robaron al pueblo argentino nada menos que 791 millones de dólares entre agosto del 2019 y enero del 2020 ahora nosotros ya mañana vamos a tener en la calle los libros sobre Vicentín que se llaman desaparecedores y fugadores Vicentín capitalismo argentino así que aquí vamos a demostrar con documentación concreta que Vicentín hoy se ha convertido en una cáscara vacía después de un proceso de vaciamiento en consonancia con un proyecto de hacer de Vicentín un fugaducto del macrismo para sacarle dinero al pueblo argentino a través del dinero del Banco Nación y eso es lo que es imprescindible recuperar yo no te quiero robar más tiempo pero no quería dejar pasar esto digo cualquiera que tenga a ver una mínima mínimo conocimiento de lo que es una quiebra de un concurso y demás el proceso concursal ¿cómo se marca esto de que un juez a cargo del concurso permita enajenar los bienes que están sujetos a responder con los agredores ¿cómo es esto? ¿qué ha sucedido? porque eso depende entre otras cosas de esa matriz de ese conjunto de medio milar de leyes que vienen de la dictadura hasta acá la ley de quiebras y la ley de concurso viene de parte de la dictadura y siempre defiende a las empresas y Lorenzini siempre dijo que él va a hacer lo que dice la ley y que va a tratar de defender la empresa lo que pasa es que se confunde y al decir que defiende la empresa termina dependiendo a los delincuentes de Guante Blanco que se hiciera un cargo de un historio de 92 años de la empresa así que por eso lo que hay que hacer de hora en más es tratar de que el concurso termine efectivamente en septiembre tratar de que no vaya a la quiebra porque eso es lo que quieren los tipos que siguen dentro de Vicentini que la saquearon apurar las causas penales y volver a la senda de la idea de la expropiación que tenía una finalidad notable hacer una especie de empresa pública con capitales estatales y capitales privados para tener una empresa testigo en el absolutamente estratégico negocio de la comercialización de granos así que hay que también recuperar la iniciativa en ese sentido ahora que es claro Carlos que claro se ve en Santa Fe acudiendo a la historia esa historia es en definitiva la historia de nuestro país el hecho de la forestal en el norte el saqueo el hecho de Vicentinoi pasando por Villa Constitución en los 70 y después con Martínez la privatización y de los 90 de todo el tema siderúrgico ¿no? ¿qué destino? Sí, no yo no creo en el destino yo creo que las construcciones del pueblo pueden desviar las profecías de pesadillas que te dejan las clases dominantes pero la historia está para cambiarla no para padecerla No, no yo he regido con vos tampoco creo en el destino y creo que la historia está para cambiar Carlos antes de pedirte ¿cuándo estabas inscribiendo el libro que me decía ya está terminado ¿cuándo dónde lo podemos conseguir y cuándo se presenta? Yo supongo que se va a estar presentando los primeros días de abril y se los vamos a informar y después les vamos a decir cómo conseguir Bueno bueno Carlos ha sido un gusto enorme tenerte yo nací en este país en estos micrófonos de rebeldes y bueno en cualquier otro momento seguiremos esta 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 conversación que nos apasiona no solamente por el tema por ser estudiosos el tema sino para tratar justamente de modificar la realidad eso se trata te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por tu tiempo un abrazo grande hasta cualquier momento gracias hasta cualquier momento chau chau Gracias por ver el video.